El Apio Quijano de Cava presume cuerpazo. El cantante cuenta los secretos que lo llevaron a obtener el atractivo resultado. El integrante de Cava, Héctor El Apio Quijano, se encuentra más que feliz luciendo su cuerpazo después de haberse sometido a extremas rutinas de dietas y ejercicios. El ahora galán de 39 años, revela en entrevista para TV Nota sus secretos con los que está haciendo suspirar a sus fans. Empecé a darme cuenta de que mi cuerpo no tenía volumen, y no me gustaba. En verdad, nunca me llamó la atención hacer pesas, pero fue gracias a ellas que obtuve buenos resultados. Confiesa que siempre ha sido flaquito, y que en realidad no le gustaba hacerlo. Llegué a pesar 56 kilos, y me veía sumamente delgado. Después me solté y subí a 68, ahora estoy en 65, lo cual se debe a que me he esforzado en aumentar masa muscular. Pero fue gracias a las pesas y a su dieta baja en carbohidratos que empezó a lucir atractivo, y el ejercicio se convirtió para él en una disciplina. Ahora voy seis días por semana al gimnasio, hago cardio y pesas. Todo comenzó cuando mi hermana Federica me vio cambiándome y me dijo, güey, tienes un súper cuerpazo, porque no sales y lo muestras cuando cantemos el tema al pasar. Y lo hice. Es así como ahora el cantante presume sus músculos en redes sociales, y afirma que se siente muy seguro de sí mismo. No cabe duda que su autoestima ha aumentado gracias a su esfuerzo por cambiar su estilo de vida. Con información de TV Notas, por el debate, 6 de febrero de 2017.